¿Cómo está? Buen día. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por darnos unos minutos, doctor. Cuéntenos cómo van a encarar este planteo ante la Nación representando a la provincia. Sí, en primer lugar quería hacer una aclaración. Sí, por favor. La demanda relativa al fondo soja, al comúnmente denominado fondo soja, en realidad ya ha sido presentada durante la semana pasada. Bien, perfecto. Así es, el día 22 de agosto, y bueno, luego de una espera prudencial en la que se intentó por todos los medios agotar el diálogo a fin de llegar a un acuerdo con la Nación, y bueno, infructuosamente, el gobernador ha decidido avanzar y nos ha instruido a presentar la demanda que fue hecha el día 22 de agosto, les reitero. Perfecto. La semana anterior. Perfecto, perfecto, doctor. Lo otro, digamos, lo del día de hoy es una reunión de fiscales de Estado de alrededor de 15 provincias en la sede del CFI en Buenos Aires para analizar desde el punto de vista jurídico las últimas medidas económicas del Gobierno Nacional. Y esta reunión de fiscales de Estado, Nasur, ¿pueden terminar siendo útil para que se coordine algo, por ejemplo, con el Congreso que está pensando en presentar algún tipo de proyecto y pedir por esa vía alguna compensación? ¿O usted, o tu comando, va a presentar algo en ese sentido, va a proponer algo en ese sentido? Sí, el nuestro en realidad es un análisis desde el punto de vista estrictamente jurídico. También en este caso, ustedes saben que ha preexistido una reunión de gobernadores en la cual se ha emitido un comunicado. En ese comunicado los mandatarios han manifestado que ellos comparten absolutamente todas las medidas que tiendan al beneficio de la sociedad argentina y sobre todo de la clase trabajadora en estos momentos dramáticos que está viviendo la Argentina. Lo que no comparten, lo que se está cuestionando en este caso, es que la Nación, de manera inconsulta y unilateral, ha dispuesto de los fondos provinciales, y le anticipo desde ya, que desde el punto de vista jurídico, de manera inconstitucional. Ah, bien. Bien. Entonces, más allá, los gobernadores han exigido en este sentido una compensación, el Ministro de Economía ha manifestado que no existe ninguna posibilidad de compensar a las provincias. Entonces, más allá de la actitud que pueda asumir el Senado, los fiscales de Estado nos reunimos para analizar las medidas desde el punto de vista jurídico. Nosotros pensamos, les reitero, que se trata de una medida absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? ¿En qué colisiona con la Constitución, si nos puede explicar, doctor? Sí. En nuestro sistema constitucional, toda regulación en materia de impuestos corresponde al Congreso de la Nación. Claro. El Poder Ejecutivo no puede regular en materia impositiva en nuestro esquema constitucional, ni siquiera a través de los llamados DNU, de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Lo tiene vedado. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno ahora con este decreto 567, que ha reducido la alícuota del IVA en una serie de alimentos al 0%, sin tener habilitación legislativa de parte del Congreso de la Nación. Bien. Bien. Nos decía Nasur que ya habían, que presentaron la semana pasada, esta demanda por el Fondo Soja. ¿En qué hicieron foco con la demanda? Bueno, esa demanda, el Fondo Soja, para recordar, existe desde el año 2009. Se trató de un decreto del entonces Gobierno Nacional, ratificado por una ley del Congreso de la Nación. Las provincias también han dictado un decreto que fue avalado por las respectivas legislaturas provinciales. Sí. A estas leyes convenio, a ver, a estos convenios entre la Nación y la provincia, es decir, acuerdos que son avalados tanto por el Congreso de la Nación como por las legislaturas provinciales, tanto la doctrina como la jurisprudencia le llaman derecho intrafederal. Y estos pactos, según la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, no pueden ser desconocidos unilateralmente por ninguna de las partes contratantes. Bien. Bien. La vía para ello es la denuncia del convenio. Claro. En el año 2018, el Gobierno de la Nación ha dictado un decreto eliminando el Fondo Soja, el llamado Fondo Soja, de modo unilateral. Entonces, esto es lo que nosotros estamos cuestionando. Y una cosa más, se ha violado también el consenso fiscal, porque casi un año antes de eliminar el Fondo Soja, tanto la Nación como las provincias, con la excepción única de la provincia de San Luis, habían suscrito el consenso fiscal. Claro. En virtud del cual, si las provincias querían seguir beneficiándose del Fondo Soja, ellas debían suscribir el consenso por un lado y cumplir una serie de compromisos que estaban consignados en este propio consenso. Fíjese que poco tiempo después, la Nación inconsultamente eliminó el Fondo Soja. Claro. Claro. O sea que da por caído el consenso fiscal también. Sí, sí. Claro. En parte, sí. Claro. Fíjese que para la provincia de Tucumán, esto reportó una pérdida de 437 millones de pesos en el año 2018, y en el año 2019 está calculado que la pérdida va a ser de arriba de los 1.300 millones de pesos por este concepto. Claro. Doctor, si bien usted ya venía trabajando en el área como adjunto, ha asumido hace muy poco como fiscal de Estado, quería consultarle si hay otras presentaciones que estén pendientes en relación a fondos de la Nación o que estén haciendo el seguimiento en la Corte. Bueno, nosotros estamos estudiando también en la Fiscalía las restantes medidas, porque, a ver, hoy es muy probable que en la reunión de fiscales se decida avanzar en contra de la fijación de la alícuota al 0%, pero también se han dictado otras medidas que tienen que ver con el impuesto a las ganancias y el monotributo. Así que también estamos analizando jurídicamente estas medidas y su impacto en el presupuesto provincial. O sea, lo que presentarían en los próximos días, en conjunto quizás con los otros fiscales de Estado, es lo que van a analizar hoy, es en relación al IVA, pero podría haber presentaciones posteriores relacionadas con las otras medidas. Efectivamente. Ahora, doctor, me imagino que van a analizar también con los otros fiscales de Estado de las provincias, si de pronto se cuestionan judicialmente todo el paquete, ¿no creen que puede ser un boomerang? Porque, a ver, el Gobierno Nacional puede decir, damos marcha atrás con todas las medidas que supuestamente van a favorecer a la población porque los gobernadores peronistas lo cuestionaron judicialmente. Bueno, les reitero, Indalesio, que lo primero que se ha manifestado en la reunión, en el documento que han elaborado los gobernadores tras su reunión, y que nosotros reiteramos en este planteo, es que no estamos en contra de ninguna de las medidas que favorezcan a los trabajadores. Sí estamos en contra en que el mayor peso, la mayor carga, se pone sobre las espaldas de las provincias nuevamente y se lo hace de manera unilateral e inconsulta e inconstitucional. Esto es lo que nosotros estamos cuestionando. Claro, claro, claro. Claro, pero ¿me entiende lo que yo le quiero decir? ¿Puede argumentar eso, digamos, el Gobierno ante las presentaciones? ¿Me entiende? Bueno, las presentaciones son estrictamente jurídicas. No, no, seguro, seguro. Claro, claro. Sí. No, no, yo entiendo. Yo lo que le digo es que en esta coyuntura política puede ser un argumento para dar marcha atrás con el paquete económico, digamos. Bueno, nosotros queremos, a ver, se ha pedido una compensación por alguna vía, un poco para aliviar lo que esto representa en las ya sufridas arcas provinciales. Doctor, de acuerdo con su experiencia y con los antecedentes que existen, ¿qué demora tienen usualmente en la Corte este tipo de trámites, no? Bueno, no, no le podría precisar. Además del planteo, nosotros hemos solicitado una medida cautelar urgente para que, mientras se resuelva el fondo de la cuestión, se suspenda la aplicación de los decretos inconstitucionales e incluso hemos pedido la restitución de lo ilegítimamente detraído desde que los respectivos decretos han entrado en vigencia. Claro, claro. Pero, ¿ahí habla del fondo SOJA o de todas las otras medidas, doctor? Perdón. No, no, le estoy hablando del fondo SOJA. Del fondo SOJA, del fondo SOJA, está bien, perdón. Y de la presentación que vamos a hacer a la brevedad referida a la alícuota cero. Claro, está bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buen día. No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Hablamos con el flamante fiscal de Estado, Federico Nasur. Exactamente. En relación a dos asuntos, ¿no? Por un lado, bueno, el seguimiento de la causa que ya presentó el 22 de agosto la provincia en la Corte relacionada con la suspensión, con el DNI que suspendió el envío de los recursos generados a partir del fondo SOJA a la provincia. Y, por otro lado, la reunión que va a mantener, que viene a ser como una contraparte de la reunión que han mantenido los gobernadores peronistas la semana pasada, los fiscales de Estado de al menos 15 provincias para tratar de avanzar en una presentación relacionada con la alícuota cero en el IVA, ¿no? Claro, pero si mal no entendí, si no entendí mal, dijo que en la cautelar piden que se suspenda la aplicación de... Del fondo SOJA, sí, ya en concreto, y que es probable que cuando hagan la nueva presentación por el tema del IVA van a pedir la suspensión mediante una medida de urgencia, una medida cautelar, pero eso va a salir de la reunión de hoy, que es lo que sí. Lo que pasa es que me parece que el fiscal se refería más a una cuestión, o no quería adentrarse en un análisis ya más político, ¿no? Claro, pero de todas maneras, podría significar, por un lado, dicen, yo solo marco que podrían ahí entrar, quizás hasta en una trampa política, porque los gobernadores peronistas, porque dicen no estamos en contra del paquete de medidas que beneficien a la población como la alícuota cero en el IVA, pero si presentan esta medida y esta cautelar para que no se aplique, se va a suspender la quita del IVA a este grupo de... Si es que la Corte falla a favor o hace lugar a esta medida cautelar, pero sí, yo creo que que los gobernadores estaban al tanto de este riesgo que podían correr en cuanto a un eventual costo político, ¿no? O sea, por eso digo, bueno, me parece que terminarían como... De una situación así. Terminaría pegándole en el cuello la medida.